Voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás En este espejo ya roto y marcados los años que no volverán Y cuando quieras gritar, como yo lo hice sabes Entonces, y solo entonces llorarás ¡Buenito!